Sin saber qué estás diciendo Adelante Ay, qué bacana Si ya no sabes qué probar para que tu baño se vea mejor Presentamos Ayudín Baño Elimina el sarro y los restos de jabón Tres veces más efectivo que el gatillo más vendido Proalo Edifica barrios Construye en nombre de Jesús Pero destruye vidas Este lunes en Zona de Investigación El Hacedor de Dios A las 11 de la noche Por Azul Una publicación de Clarín Para la gente que quiere vivir la segunda mitad de la vida Con la misma pasión que la primera Con los mejores consejos para cuidarse y disfrutar del tiempo libre El noticiero previsional Notas para compartir en familia Y para coleccionar la primera entrega del Diccionario de la Medicina Natural Palabra mayor Este lunes gratis con Clarín El gran diario argentino El plan jefas y jefes de hogar desocupados Abrió el registro de empleadores Si usted es un empresario chico o mediano Ahora puede incorporar beneficiarios del plan jefas y jefes Ellos seguirán cobrando los 150 pesos Y usted completa la diferencia hasta alcanzar el salario de convenio Y las cargas sociales Las paga solo por esta diferencia Para ello significa un trabajo digno y una obra social Y para usted Es una gran ventaja para recuperar su nivel de actividad Para mayor información Llámame al 0800 222 2220 Por una Argentina de pie y en paz Durante el Mundial Sale la Nación Mundial todas las tardes Todas las tardes Gratis Ah, bueno Gratis Ah, bueno Impresionante Es impresionante Durante el Mundial La Nación te va a regalar todas las tardes El diario del Mundial con 32 páginas a todo color Se me llenaron los ojitos de lágrima Mirá lo que hiciste La Nación Mundial Gratis Todas las tardes Toda la pasión Hasta los momentos más importantes pasan a un segundo plano Cuando sentís un dolor corporal muy fuerte Y ya no te importa nada Porque el dolor Se convierte en lo más importante de tu vida Por eso Bayer lanza el nuevo actrón Rápida Acción El primer ibuprofeo Es recomendada por los médicos Que viene en una cápsula de gelatina blanda De rápida absorción Eliminando en menor tiempo Los dolores musculares, articulares y posturales Nuevo actrón Rápida Acción Elimina el dolor corporal Tengo un mundo de sensaciones Se alegran los corazones Me dan ganas de cantar Tengo perfume en toda mi ropa Que chulo y siempre me copa Me dan ganas de bailar En estos días del otoño Me quiero divertir Corriéndose como un loco Y no para de reír Ya llegó Víderes Travesuras de Otoño Las siguientes empresas Acompañan a Mariano Brondona Y Nora Clave Aeropuertos Argentina 2000 Estamos donde querés llegar Banco de la Nación Argentina 110 años Haciendo nuestra patria Saque la basura Entre las 20 y las 21 horas Todos los días menos los sábados No tire la basura fuera de lugar Limpiar la ciudad Es nuestra responsabilidad Mantenerla limpia La de todos En imprentas La calidad y el servicio Tienen un nombre Impresiones Ramos Mejía La excelencia gráfica 4854-2442 ¿Qué hizo Skit por Gozón? Mi amor ¿Qué pasó? Mi mujer me pidió Que lavar la ropa Y bueno Quería ser bien No me gusta que me rete Pero tuve problemas Me encontré con las pastillas Y no estaba seguro Si tenía que pasarlas Por las manchas Antes de lavarla Como lo hacía Con los jabones líquidos Que usaba antes Entonces llamé A línea directa Y me contaron Que con las pastillas Skit era mucho más fácil Que no hacía falta Pretratar las manchas Solo tenía que ponerlas En la red Y después directamente Al lavar ropa Gracias, ¿eh? Dijo y hecho Soy un padre Con la autoridad Nuevamente Gracias, Skit Skit es el lavado Vos haces tu vida Yo pensaba Que mi pelo Estaba bien Con Pantel Cuidado total Esto Es un pelo saludable Un pelo saludable Es necesario Para que tu pelo Este genial Con caída A mi viejo condicionador Le diría Fuera Oh, el peligro nigeriano ¿Vos querés ver Cómo se nos va Todo el peligro nigeriano? ¿Eh? A ver, con esta patita Vas a meter el gol Uh, no tenés más patita No hay más gol Ah, pero tenés otra patita Y yo tengo otro alfiler Por acá A ver Uh, querido amigo Me chivoqué Oh my God Me chivoqué No era la patita Era otra cosa No importa Vamos a las flexiones Que esto se va a recuperar En la Nación Mundial Sentimos por este Mundial Lo mismo que vos Eh, nigeriano Ya está Se te cambió la carita Nigeriano La Nación Mundial Todas las mañanas En la Nación Deportiva Más información Noticias Noticias Son los franceses Por su parte Los partidos de izquierda Sindicatos Y defensores De los derechos humanos Se congregaron En la simbólica Plaza de la Bastilla Para recordarle a Girac Que fue reelecto También por los votos De ellos Y que no están dispuestos A darle tregua Y que la gran batalla Serán las elecciones Legislativas De junio próximo En tanto El ultraderechista Le Pen Consideró Que su frente nacional Es la primera fuerza Política de Francia Y que él Es el único Que encarna El cambio En el país Destacó Que la Reconquista Está en marcha Y lanzó un llamamiento Para que todos Los que hoy Lo votaron Vuelvan a hacerlo En las elecciones Legislativas Del 9 y 16 De junio que viene Enseguida volvemos Con más información Como mamá Una de las cosas En las que pongo Más energía Es crear en mis chicos Esos hábitos Que uno de grande Agradece tener Por eso les incorporé Como hábito Disfrutar un yogurísimo Al final de las comidas Yogurísimo Con probío 2 Riquísimo Vitalidad que alimenta Tus ganas de vivir Las siguientes empresas Acompañan a Mariano Grondona Y Nora Clave Somos una compañía De seguros 100% Argentina Eso quiere decir Que en vez de irnos Nos quedamos Mercantil Andina Seguros Netizen Una compañía De Sky Online Y sus servicios De internet inalámbrica ADSL Cable módem Y enlaces dedicados 0810 810 Netizen 6384 No podés confiar Solo en tu suerte Provincia Seguridad Vamos a estar ahí Cuando más nos necesites Siderar Industria de Industrias Inversión y tecnología Para producir acero argentino De calidad internacional Las AFJP Las AFJP Seguimos trabajando Para preservar Los ahorros jubilatorios De los argentinos Auspicia La unión de administradoras De fondos de jubilaciones Y pensiones Ahora los yogures La selección Son los nuevos yogurísimo Con trozos de fruta El placer De los más deliciosos Trozos de fruta Ahora los podés disfrutar Con toda la vitalidad Que te aporta Yogurísimo Con probiós Nuevo yogurísimo Con trozos de fruta Vitalidad Que alimenta Tus ganas de vivir Disfruta ahora Dos potes Al precio de uno Este lunes Vuelve Palabra Mayor Una publicación de Clarín Para la gente Que quiere vivir La segunda mitad De la vida Con los mejores consejos Para cuidarse Y disfrutar Del tiempo libre En noticiero previsional Notas para compartir En familia Y para coleccionar La primera entrega Del diccionario De la medicina natural Palabra Mayor Este lunes Gratis Con Clarín El gran diario argentino La típica Nos quedamos En el medio De la ruta Yo pensé Ahora seguro Que viene la parte En la que aparece El galancito Así que me preparé Las nuevas cremas Para peinar sedal No necesitan enjuague Y se pueden usar Todos los días En cada aplicación Desenredan tu pelo Devolviéndole la fuerza Y el brillo De repente lo vi De Brad Pitt No tenía un pelo Pero igual Me hice la película Nuevas cremas Para peinar sedal Podés hacer más Por tu pelo ¿Cómo te llamas? María Inés ¿Qué jabón usas? ¿Y te animas a probar La experiencia hace? Bueno Anda a traerme un par De medias blancas Que haya lavado con tu jabón Bueno A ver Este es el blanco más blanco Que podés tener en tus medias Sí Vamos a poner una de las medias Cerramos Le ponemos candado Yo me voy a quedar con la llave Vos te voy a quedar con el cuadrito Te vamos a dar hace Para que laves la otra media Yo vuelvo en unos días Y comparamos Vamos a hacer una cosa Yo me quedo con el cuadrito Sí Contame tu experiencia Yo no lo más Lo lavé Y ya enseguida se notó La diferencia del blanco Que antes no me daba cuenta La verdad que me sorprendió Porque no pensé Que iba a quedar tan blanco Y ahora ¿Qué jabón va a usar mamá? Hace Hace Blancura imposible de superar El plan jefas y jefes de hogar desocupados Abrió el registro de empleadores Si usted es un empresario chico o mediano Ahora puede incorporar beneficiarios del plan jefas y jefes Ellos seguirán cobrando los 150 pesos Y usted completa la diferencia hasta alcanzar el salario de convenio Y las cargas sociales las paga solo por esta diferencia Para ello significa un trabajo digno y una obra social Y para usted Es una gran ventaja para recuperar su nivel de actividad Para mayor información Llame gratis al 0800 222 2220 Por una Argentina de pie Y en paz Durante el mundial Sale la nación mundial Todas las tardes Todas las tardes Gratis Ah bueno Gratis Ah bueno Impresionante Es impresionante Durante el mundial La nación te va a regalar Todas las tardes El diario del mundial Con 32 páginas a todo color Se me llenaron los ojitos de lágrima Mirá lo que hiciste La nación mundial Gratis Todas las tardes Toda la pasión ¿Me reconoces? Con ese pelo Probé de todo Ahora con Head & Shoulders Mi pelo está en su mejor momento Desde que supe que tenía pH balanceado No me cambio Mi pelo ganó suavidad Brillo Y yo dejé de pensar en la caspa Head & Shoulders se ocupa de la belleza de mi pelo Y su fórmula contra la caspa Se ocupa de mí Así que está celoso de su hija Siente Que se la devoran Con los ojos Es bueno Será por la exuberancia del chocolate Y la suavidad de la crema La copa síndrome es irresistible Y ahora solo 79 centavos Probala Tecno Sudamericana Una empresa que desde el diseño y la calidad Propone una filosofía de trabajo No hay más Me arrastra por las escaleras Tengo cara de arco yo Desde que desayuna Yogurísimo con cereales Está lleno de energía Porque Yogurísimo juntó el más rico yogur Con los cereales más crocantes Y juntos te llenan de energía Yogurísimo con cereales Energía para no parar Si te mostráramos más No podrías esperar para verla Extraños Este domingo a las 11 de la noche Por azul ¿Está tu pelo saludable? Volvé a pensar Hay 6 signos de pelo no saludable Y un acondicionador que los combate todos Acondicionador Pantene Probe Cuidado total Como la control camisa Pelo débil Se convierte en fuerte Opaco En brillante Combate los 6 signos Para tu pelo más saludable Tu acondicionador Hace eso Acondicionador Pantene Probe Cuidado total Adiós 6 signos O la pelo saludable Oh, el peligro nigeriano ¿Vos querés ver cómo se nos va todo el peligro nigeriano? ¿Eh? A ver, con esta patita vas a meter gol Uh, no tenés más patita No hay más gol Ah, pero tenés otra patita Yo tengo otro alfiler por acá A ver Uh, querido amigo Me chivoqué Oh my god Me chivoqué No era la patita Era otra cosa No importa Vamos a las flexiones Que esto se va a recuperar En la Nación Mundial Sentimos por este Mundial Lo mismo que vos Eh, nigeriano Ya está Se te cambió la carita nigeriano La Nación Mundial Todas las mañanas En la Nación Deportiva Este fin de semana en disco Jamón cocido primera marca Por 100 gramos 69 centavos Milanesa de nalga de novillo al kilo 4.79 Disco sirve Ser siempre me ayuda a cuidarme Pero hoy con vio puritas Me cuido más que nunca Ya te vas a enterar por qué